Saludos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al TCU 724, adaptación y mitigación al cambio climático hacia un desarrollo sostenible. El día de hoy hablaremos de la mitigación del cambio climático. La mitigación es la intervención humana encaminada a reducir las fuentes de emisión o potenciar los sumideros de gas de efecto invernadero, en especial el CO2. Ahora, ¿sabemos qué es un sumidero CO2? Este es un depósito natural artificial de carbono, lo absorbe de la atmósfera y contribuye a su reducción, por ejemplo, los azucenos que son los principales sumideros naturales de carbono. En relación con el cambio climático, el concepto de sumidero fue adoptado en la Convención Marco de Cambio Climático de 1992 y se definió como cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe o elimina de la atmósfera gases de efecto invernadero o uno de sus precursores. Según el protocolo de Kioto, se definió que son actividades relacionadas al uso del suelo, cambio de uso del suelo y silicultura, por ejemplo, gestión de nuevos bosques, gestión forestal y gestión de tierras agrícolas. Esto se traduce en una captura de CO2 presente en la atmósfera y su almacenamiento posterior en forma de materia vegetal. Esta captura de CO2 contribuye a reducir la concentración de los gases de efecto invernadero de la atmósfera y, por lo tanto, mitigar el cambio climático. En otras palabras, la mitigación se centra en las causas, es decir, en la prevención antes de que se haya producido el impacto. Y recordemos que dentro de los impactos del cambio climático, producto del aumento de gases de efecto invernadero, está el incremento de la temperatura global entre 2 a 2.5 grados Celsius, lo cual sería catastrófico para el planeta y la vida. Ahora, ¿cómo o cuáles medidas podemos realizar y que sean consideradas mitigación de cambio climático? Estos son algunos ejemplos generales. Promover la eficiencia energética y reducir su consumo. El tránsito hacia el uso de energías renovables. Avanzar hacia el carbono neutralidad. La electrificación del proceso industrial. El transporte eficiente y sostenible. Fomentar el uso de transporte público. O bien, la planificación y gestión sostenible de los recursos. Otro punto a considerar y que tiene gran relación con la mitigación es el tema de justicia y equidad. Cada país y sociedad contribuye de manera distinta a la generación de gases de efecto invernadero. Además, cada uno presenta, por lo tanto, desafíos y circunstancias distintas hacia el abordaje de la mitigación hacia el cambio climático. Algunas de las dificultades que enfrentan los gobiernos y poblaciones para aplicar estas medidas mitigantes son las barreras territoriales, la disponibilidad de energía renovable y de la infraestructura necesaria y adecuada, desconfianza hacia las nuevas tecnologías, que puede ser factor de las costumbres de las personas. O bien, la desigualdad social y económica. No todos tenemos las mismas condiciones para adoptar las medidas mitigantes. Por esto, que es necesario preguntarnos lo siguiente cuando hablamos de mitigación. ¿Quiénes tienen que actuar? ¿Cómo se va a actuar? ¿Cuáles serán las consecuencias? Ya que, con las medidas mitigantes, se busca entre sus principales objetivos mejorar la calidad de vida de las personas. Pero esto es un reto, ya que no se debe comprometer a esta población en aspectos de costos monetarios, ya que, como dijimos, no todas las personas y sociedades tienen las mismas condiciones para actuar. Si te llama la atención este y muchos otros temas que se tratan en el TCU, o simplemente te interesa la adaptación y mitigación al cambio climático, puedes seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook. No olvides suscribirte al canal y pícale a la campanita para saber cuándo subimos videos. ¡Hasta la próxima!